Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda cápsula de funciones. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo utilizarlas desarrollando un programa para un cielo estrellado. Espero les guste. Para este ejemplo de funciones vamos a hacer un cielo estrellado. Esto es tomar una fotografía de algún cielo e ir agregando estrellas. Para este caso vamos a considerar tanto estrellas fugaces como normales. Y yo ya adelanté un poco el programa porque nos vamos a centrar en lo que son las funciones. A grandes rasgos tenemos una estrella fugaz y una estrella normal. Ambas al empezar como clon van a ejecutar una serie de efectos. Se van a posicionar aleatoriamente y luego de un tiempo se van a desvanecer mientras van a ir avanzando. Las estrellas también se van a ir agrandando y luego se van a ir achicando mientras se desvanecen. Estos detalles ustedes los pueden ir cambiando pues es netamente visual. Lo que importan aquí son las funciones. Ahora bien, cuando yo presione la bandera verde voy a hacer un clon de las estrellas normales y un clon de las estrellas fugaces para que vean el efecto. Esto es lo que pasa. Ahí aparece una estrella y acá aparece una estrella fugaz. Pero nosotros queremos hacer lo siguiente. Al presionar la letra F crear una estrella fugaz. Al presionar la letra G crear una estrella normal y si no estamos presionando nada que se creen estrellas aleatoriamente. Y vamos a ver el poder de las funciones para eso. Lo primero que debemos hacer entonces es crear una función. Para esto nos vamos a mis bloques, crear un bloque y vamos a crear la función añadir estrellas. Lo primero que vamos a agregar es una entrada de número que va a ser la cantidad de estrellas que se van a añadir. Entonces le pondremos aquí cantidad. Luego vamos a añadir una etiqueta para indicar que el valor que sigue es el tipo y esto va a ser otra entrada de número que es el tipo de estrella. En este caso yo puedo escribir fugaz, va a ser una estrella fugaz y normal si no quiero que sea fugaz. Entonces tengo etiqueta, nombre de la función, entrada de número o texto, etiqueta y entrada de número o texto. Con esto yo he definido mi función y ahora voy a hacer que esta cree un clon de una estrella fugaz o un clon de sí mismo según corresponda. Para ello primero debo repetir la cantidad de estrellas que quiero crear. Entonces tomo la variable cantidad y la ocupo aquí. Luego voy a corroborar si es que la estrella que quieren que haga es fugaz o no. Entonces ponemos aquí el tipo de estrella es fugaz. Si es fugaz voy a crear un clon de una estrella fugaz. Si no lo es voy a crear un clon de mí mismo que vendría siendo una estrella normal. Eso es todo con la función. Ahora solo basta usarla. Para ello al presionar la bandera verde vamos a hacer un ciclo que esté todo el tiempo revisando qué tecla se está presionando. Entonces si la tecla que yo estoy presionando es la F voy a crear una estrella fugaz. Pongamos aquí tecla F y de lo contrario si la tecla que estoy presionando es la G voy a crear una estrella normal. Para ello vamos a utilizar nuestra función. Nos vamos a los bloques que creamos y quiero añadir una estrella de tipo fugaz. Este uno de acá se va a poner en cantidad y este fugaz se va a poner en tipo. Así se va a poder ejecutar este código. Ahora reutilizo mi código para decirle que quiero poner una estrella pero de tipo normal. Entonces como ahora esto va a ser normal va a crear un clon de una estrella normal. Probémoslo. Si yo presiono la letra F empiezan a generar estrellas fugaces y si aprieto la G estrellas normales y si aprieto los dos voy generando un lindo cielo estrellado. Por último para ver el poder de las funciones vamos a añadir que se creen estrellas aleatoriamente cada cierto tiempo. Para ello vamos a hacer que por siempre luego de esperar medio segundo se va a arrojar un número aleatorio entre 1 y 2. Si ese número es igual a 1 entonces vamos a hacer una estrella fugaz. De lo contrario vamos a hacer una estrella normal. Entonces volvemos a poner nuestra nuestra bloquea de función. Estrella normal estrella fugaz. Y además vamos a añadir que la cantidad de estrellas que se agreguen sea aleatoria entre 1 y 10. Y aprovechando que cargué un sonido previamente lo vamos a tocar al inicio del programa. Hecho esto los dejo entonces con el programa finalizado.